Tiene 14, niña de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas como a ti? ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué pasa, muchacha? Lágrimas o consejos no la pueden convencer, sigue en los balcones ya a lo lejos, mira, está. Solo pasan morenos y uno que otro tanto, pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Escucha, pequeño, que harán tus muñequitas ya sin ti. No lo repetiré. Hey, me-te-te-te-te. Me-te-te-te. 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 Me-te-te-te-te. No lo repetiré. Mi-me-te-te-te. Me-te-te.